El presidente de China ordena a sus soldados que se preparen para la guerra. Actualmente el mundo vive una crisis de salud que ha llevado a una crisis económica. Y si esto no fuera suficiente, en los últimos días las alarmas se han encendido. Para empezar, durante el pasado fin de semana en Corea del Norte se dio una celebración especial. El desfile militar para conmemorar el 75 aniversario del Partido de los Trabajadores, el cual es el que gobierna el país desde hace muchos años. En ese evento, el líder máximo de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió a las fuerzas norcoreanas que salieran a sus calles para mostrar su gran poder en armamento. Es así que miles de soldados desfilaron. Se presentaron armas de última generación, tanques modificados y otras armas realmente impactantes. Pero hubo una que causó gran preocupación en el mundo. Este fue el misil balístico intercontinental más grande jamás creado. Es así que esta arma no solo era la más poderosa del país, sino es una de las más poderosas de todo el planeta. Ya que logra alcanzar grandes distancias y causar una terrible gran destrucción. Según expertos, con esto, Corea del Norte intentaba mostrar un aviso a sus enemigos, sobre todo a Estados Unidos. Incluso Kim Jong-un le dirigió unas palabras a Donald Trump. Y es que dijo, Cuanto más dudas sobre el restablecimiento de las relaciones, más indefenso se encontrará ante el poderío de la República Popular Democrática de Corea. Por lo que Estados Unidos caerá en un callejón sin salida cada vez más profundo. Ahora bien, por si lo de Corea del Norte no era suficiente, hace tan solo unos momentos, el presidente de China, Xi Jinping, pidió a los soldados de su país que pongan su mente y energía en prepararse para la guerra. Y es que realizó una visita a una base militar. Y ahí le pidió a las milicias chinas que se mantuvieran en estado de alerta. Les ordenó que fueran absolutamente leales, absolutamente puros y absolutamente confiables. Y que se prepararán para una guerra. Esto es bastante preocupante, porque la visita militar se da cuando las tensiones entre China y Estados Unidos están en su punto más alto en las últimas décadas. Y es que desde hace años, China se está convirtiendo en una potencia mundial. Incluso todo indicaba que dentro de poco, iba a convertirse en la potencia número uno, sobrepasando a Estados Unidos. Esto en todo sentido, desde económicamente hasta militarmente. Pero el enfrentamiento con Estados Unidos se ha vuelto mucho más fuerte con la llegada de Donald Trump al poder, quien ha hecho todo para detener a China. Y es que ha bloqueado sus empresas, les ha puesto grandes impuestos, ha hecho que otras naciones le pongan bloqueos, e incluso ha apoyado a sus enemigos. Por ejemplo, China tiene problemas con Taiwán, ya que aunque Taiwán se ve como un país libre, China ve a Taiwán como una provincia separatista, que tarde o temprano tendrá que caer bajo su poder, y terminará uniéndose a China. Sobre este problema, Donald Trump ha brindado su apoyo a Taiwán. Incluso hace un par de semanas, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos visitó a Taiwán, algo que ningún funcionario de alto nivel estadounidense había hecho en décadas. Esto supuestamente para platicar acerca de la nueva enfermedad. Obviamente China se molestó mucho con esto, e incluso mostró estar dispuesto a hacer un ataque al país. Es por eso que al poco tiempo, mandó 40 aviones de combate a que sobrevolaran parte de Taiwán, algo que Taiwán llamó de inmediato una amenaza de fuerza. Tras esto, el secretario de Defensa de Estados Unidos anunció su plan Fuerza de Batalla 2045, que prevé una ampliación y modernización de la Marina de los Estados Unidos, casi mostrando de esta manera que pensaba defender a Taiwán de la amenaza a China. Tal vez por eso hace tan solo unos momentos, el presidente de China llamó a sus soldados a prepararse para la guerra, lo cual ha puesto en alerta al mundo. Y es que esto es bastante triste. Actualmente, como todos sabemos, hay unas grandes crisis en el mundo, tanto de salud como económica. Y en vez de que los países se unan, parece que más se dividen. Y ahora, como ya lo escuchaste, tanto Corea del Norte como China le mandaron mensaje a Estados Unidos. Ahora que ya conoces esta información, dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y horror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.